Cada encuestadora iba a un domicilio y acompañaba al encuestador un representante de cada dirigente. Pero hay algo también muy importante, de que se hacía la entrevista, pero había una pregunta, una, que es esta, que es la más importante de todas las preguntas. Y se entregaba al que se estaba encuestando una boleta y era preguntarle, después de hacer otras preguntas abiertas, ¿a quién quieres? Y esa pregunta se hacía en secreto, o sea, o respondían, votaban en secreto. Se depositaba en una urna y este es el resultado. Entonces, como yo sostuve desde el principio, yo apoyo a Claudia Hashemba. Estoy aquí haciendo un paréntesis porque ya voy a terminar como dirigente. Hoy ya dejo de ser el dirigente del movimiento de la transformación en México y voy a entregar el bastón de manto. ¿A qué hora, presidente? A Claudia Hashemba por la tarde-noche. ¿Y en el lugar? Todavía se está buscando… Presidente. Espacio. 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 Todavía…